Pero él ni el equipo del estuario permiten que esta sea una barrera para estudiar y explorar la naturaleza. Esta es la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos. Una belleza natural ubicada en la costa sureste, entre Guayama y Salinas. Es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Es la reserva que tiene la mayor población del manatí antillano. Y es la segunda área más importante de aves migratorias en Puerto Rico. Conozcan a José Salguero, un científico que enfrenta el reto de la pérdida de visión y nos enseña desde el estuario Bahía de Jobos cómo se estudia la naturaleza sin límites. No hay límite. Porque yo te diría que cerremos los ojos y escuchemos. Y sentamos. Ahora mismo sentimos el viento, escuchamos el mar como está chocando con la vegetación, con la orilla. Y las aves que están sonando por ahí, no son muchas, pero están. Y a veces los ojos lo que hacen es engañar a uno. Y uno solo ve lo que está de frente. Cuando realmente tenemos un mundo alrededor que se nos va y no nos damos cuenta. José Salguero es ecólogo. Gran parte de su vida profesional fue consultor ambiental. Hoy día es educador y científico investigador en Jobos. Labor que realiza sin pleno uso de la visión. Por cuestiones de la vida y descuidos, pues, sufrí de diabetes, ¿no? Todavía. Y, pues, eso causó que tuviera una degeneración en la retina, porque se llama retinopatía. Y causó, pues, la pérdida de visión en mi ojo izquierdo y casi completa del ojo derecho. Así que soy legalmente ciego. Con gran entusiasmo nos recibió en la entrada de esta reserva natural y nos llevó por un recorrido en las veredas. ¿Estás lista para una aventura aquí en la bahía de Jobos? Estoy súper lista. ¡Vamos! ¡Vamos! Usando su bastón, nos fuimos a explorar la singular belleza de la naturaleza de Jobos. Pues, no puedo usar todas las veredas, especialmente en las zonas montañosas. Pero, para poderme ser lo más independiente todavía, pues, utilizo áreas abiertas con veredas accesibles, que sean llevaderas. Este, y obviamente, pues, mi bastoncito me ayuda a ir sintiendo el suelo, especialmente ya cuando mi visión está empezando a cansarse. En el recorrido apenas pudimos ver algunas aves debido a la hora, pero sí podíamos escuchar sonidos pronunciados que provenían del bosque. Aquí estamos sonando como un pitito, así, como un sonidito sencillo, que es un llamado de contacto de la reinita común. Aquí a la derecha, es una rinita común en su canto, macho cantando. Y ahorita 성ó el famoso Petirra, el sonido neumatopáico. Salguero nos enseñó a identificar el sonido de la pispita de mangle. En un momento del recorrido cerramos nuestros ojos y haciendo silencio me enseñó a ser más sensible a los sonidos armoniosos de la naturaleza. No somos algo fuera del paisaje. Somos tan importantes como los árboles, las aves, los peces, los maravillas. Fue un momento maravilloso de relajación, pero más importante aún, me enseñó que ser ciego no es cerrar los ojos al mundo y cerrarte las oportunidades, porque la discapacidad visual no impide estudiar o disfrutar de la naturaleza. Hay que seguir y hay que continuar. Y pues trato de hacer muchas cosas más. Podría decir que he sido más productivo luego de haber perdido la visión que lo que era cuando yo tenía un trabajo fijo, que hacía muchas cosas, pero eran cosas que me llenaban el corazón. Su conexión con la naturaleza continúa, solo que se ha transformado. Yo había desarrollado desde mucho antes mi capacidad auditiva especialmente de reconocer casi todos los cantos de las aves de Puerto Rico. Así que he podido continuar esa parte y puedo decir que no importa dónde me meta, casi nadie encuentra más aves que yo, aún cuando yo no puedo ver. Visitar estos espacios naturales transforma nuestra mente, corazón y sentidos, y el ser humano desarrolla una relación especial con la naturaleza. Para Salguero no hay barreras para disfrutar de la naturaleza de Hobos. Su entusiasmo y amor por la naturaleza es admirable. Hobos representa un espacio inclusivo y diverso para que los ciudadanos y científicos estudien la naturaleza sin límites. ¡Qué hermosa historia! Y hermoso testimonio, de verdad que sí, inspirador sobre todas las cosas. Es hermoso escucharlo, tal como lo mencionan, y preciosa la reserva. Y mañana precisamente vamos a continuar explorando esta Reserva Nacional de Investigación Estuarina, Bahía de Hobos, pero vamos a ir en bote y vamos a conocer otros espacios naturales, la investigación, los programas educativos que allí se están realizando para el disfrute de todos. Así que ya saben que mañana tienen que estar pendientes para la segunda parte del especial. Y un lugar para visitar en familia. Hay que estar allí. Muy bien, mañana vamos a disfrutar esa segunda parte. Mañana no me lo pierdo, no me lo pierdo. Es interesante como él menciona que muchas veces la visión, la vista, no nos permite apreciar otras cosas que a través de, en este caso, obviamente la audición, sí podemos de la naturaleza. Así que le quedo.